Canto me gusta este rancho, por esto seguido vengo Mañana vuelvo a venir, a ver a un amor que tengo Eres chiquita y bonita, así como eres te quiero Pareces a mapolita, cortada en el mes de enero Ya no vi donde vivía, ahora vivo en una loma Quisiera ser gadina, y que tú fueras paloma Ya no vivo donde vivía, ahora vivo en una loma Esa joven me la llevo, aunque me cuente dinero Eres chiquita y bonita, así como eres te quiero Pareces a mapolita, cortada en el mes de enero